Por vosotros. Riquísimo. Los ingredientes por escrito recordad que los podéis encontrar al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito. Comenzamos poniendo 700 gramos de yogur griego bajo en grasa en un recipiente grande. Yo estoy utilizando unos yogures bajos en grasa porque quiero que sea una receta muy saludable, pero podéis utilizar el yogur griego que más os guste. Le vamos a incorporar 6 huevos de tamaño grande. Preferiblemente los abrimos primero en un recipiente aparte, así nos aseguramos de que no le cae ninguna cascarita y de que el huevo está perfecto. Para endulzarlo le voy a añadir 40 gramos de edulcorante eritritol, que equivale a unos 120 gramos de azúcar. Esto equivale también a 4 cucharadas. Si utilizáis este tipo de edulcorante, si no, pues azúcar, la que vosotros queráis. Y ahora mezclamos hasta que se integre todo. El edulcorante que yo he utilizado, eritritol, lo he comprado en Mercadona, así que es muy fácil de encontrar, al menos aquí en España. Pero vamos que podéis utilizar azúcar normal o azúcar moreno, el que más os guste. Cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, le vamos a poner una cucharadita de esencia o extracto de vainilla. Y mezclamos un poquito más. Una vez que ya tenemos todo bien mezclado, necesitamos 70 gramos de maicena o almidón de maíz, que lo vamos a poner a la mezcla tamizándolo previamente. La maicena equivale a 7 cucharadas. Y ahora lo integramos también hasta que no quede ningún grumo. Y enseguida ya tenemos preparado la mezcla para hornear. No me digáis que no ha sido fácil y rápido y con tan pocos ingredientes. Lo voy a dejar aquí a un lado mientras que preparo el molde. El molde que yo voy a utilizar es un molde que tiene 20 centímetros de diámetro por 9 centímetros de altura o profundidad. Es un molde fijo. Y aquí tengo un trozo de papel de hornear que he humedecido. Lo he arrugado y lo he humedecido con agua. De esta manera nos va a resultar muy fácil acoplarlo dentro del molde. Ya tengo el papel bien colocado dentro del molde. Solo nos falta verter la masa dentro. Es una masa muy líquida que va a subir en el horneado, pero luego cuando se enfríe va a volver a recuperar su tamaño inicial. O sea, con la misma altura que se quede ahora, se va a quedar una vez que ya lo tengamos hecho. Hecho y frío. El horno ya lo tengo precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. Si no tenéis esa función de horno, poner solamente el calor por abajo. Y lo vamos a hornear durante una hora a la misma temperatura. Y mirad qué buen aspecto. Madre mía, es un auténtico lujo. Ahora lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla y se va a bajar bastante como os comenté antes. Así que una vez que ya esté frío a temperatura ambiente, lo pasamos durante un par de horas a la nevera o hasta que lo vayamos a servir. Después del tiempo de reposo, ya simplemente tiramos del papel y lo colocamos en la bandeja donde lo vamos a servir. Así. Lo colocamos bien y bueno, tiene un aspecto estupendo y está delicioso. Y lista para disfrutar una riquísima tarta de yogur sin harina y sin azúcar. Una tarta de yogur saludable. Como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis regalarme un dedito arriba. Vamos a ver cómo nos ha quedado por dentro. Ya os digo que esta tarta es súper fácil y en casa siempre triunfa. Además, si estamos a dieta, pues podemos comernos un trozo sin ningún remordimiento. Mirad, qué maravilla. Riquísimo. Y ahora el momento de probarlo. Madre mía, qué cosa más rica. Mirad. Oh, deliciosa. La pruebo y os cuento qué tal está por vosotros. Mmm. Está riquísima. Es una tarta de yogur que se nota el sabor a yogur con el toquecito de la vainilla. No está muy dulce porque el edulcorante que le hemos puesto tampoco es una cantidad muy grande, pero está deliciosa, jugosita, fresquita. Es un postre delicioso para disfrutar sin remordimientos. Como siempre os digo, no dejéis de hacerla, que os va a encantar. Tampoco dejéis de ver nuestros próximos vídeos. Os esperamos a todos. Y ahora, Manolo, amor mío, ¿tú compartes este trocito conmigo? No, no. Yo solo quiero un trocito para mí. Bueno, pues para ti, un trocito. Pues entonces yo del mío me lo sigo comiendo, porque en serio, esto es una delicia. Por vosotros. De 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!